Cuando les contamos historias de migrantes abandonados a su suerte o arrestados por las autoridades, nunca hay tantos protagonistas juntos como en la última que conocemos. Mire estas imágenes, nada menos que 652 centroamericanos rescatados de 6 contenedores en México, de estos, 355 son menores de edad. Un control policial los detectó y esto fue en una carretera en la ciudad Victoria, en el centro del estado de Tamaulipas. Raúl Torres tiene toda la información. Buenas tardes, Raúl. ¿Qué situación? Se trata del mayor número de migrantes indocumentados que fueron encontrados y detenidos por las autoridades. Yo te saludo desde la capital mexicana. Son 652 migrantes y aquí el momento en que abren una de las cajas de los trailers, los migrantes iban en 6 contenedores que llevaban 3 camiones. Las autoridades dicen que los rescataron y fueron detenidos en el municipio de Hidalgo, en Tamaulipas. Todos iban hacinados, apenas cabían en las cajas. Los migrantes son 564 de Guatemala, 39 de Honduras, 20 de El Salvador, 28 de Nicaragua y uno de Belice. Entre ellos iban 355 menores. 197 de los niños y las niñas viajaban solos. Todos los llevaron al Instituto Nacional de Migración en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y también se les dio ahí atención médica por parte de la Cruz Roja. Cuatro personas, presuntamente coyotes, fueron detenidos y a 64 migrantes los llevaron a la Fiscalía para que declaren dónde los subieron en los trailers, cuánto pagaron y a quién para que los llevaran a la frontera. Y como te decía, se trata del mayor número de migrantes detenidos y ahora la mayoría de ellos serán deportados. Regreso contigo. Gracias. 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 Gracias.